Gracias, qué bueno que inicia con nosotros esta noche, una noche realmente que se convierte en con saldo rojo debido a un atropellamiento masivo que se registra hace un par de momentos allá en la zona de Ciudad Olmeca. Y bueno, cuando todos estamos en pleno semáforo naranja, hay una fiesta de un baby shower que termina con cinco personas lesionadas, cinco adultos y dos niños. Su estado es reportado como delicado. Ellos fueron trasladados en estos momentos a la Cruz Roja de Coaxacuacos y al hospital regional. De eso le hablaremos más adelante. Ahí se encuentra nuestro equipo de imagen y política. Ya le hemos dado a conocer un avance de las incidencias que se registraron al filo de las 18.30 horas allá en la zona de Ciudad Olmeca, sobre la calle Quexalcual. De esto le hablaremos más adelante. La persona causante del accidente ya fue detenida. Y bien, mientras tanto, vamos a entrar de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Fíjese que no está entrando de lleno a la información. Le comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Marcelo Ebrard, ha informado que para el mes de octubre se calcula que podrían estar ya las vacunas en las que se aplicarían a los ciudadanos que así lo consideren que podrían estar pues aceptando la aplicación de estas vacunas debido a que ya están en su fase 3. En esta información, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, señala que es un hecho de que la mayor parte de la población en el país, en México, es decir, en México, pudiera aceptar la aplicación de estas vacunas en fase 3, ya que estas, de acuerdo a la información, no ha tenido ningún efecto adverso, al menos hasta el momento, en algunos otros países en donde se han ya aplicado. Sin embargo, antes de entrar de lleno a la aplicación, se establecerían los protocolos para, primero que nada, establecer los mecanismos en los cuales se va a aplicar esta vacuna. Según la información, estarían iniciando unas prácticas con el sector salud y además instituciones también de nutrición que se encargarían también de hacer el tipo de enlace y coordinación junto con las autoridades de salud, hospitales, clínicas, para hacer esta aplicación de vacunas para proteger contra el coronavirus. Actualmente, en esta fase 3, se calcula que cerca de 6 mil podrían estar suministrándose y en una segunda fase de aplicación, unas 8 mil. Sin embargo, bueno, no se habla por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a qué vacuna se refiere. Recordemos que Marcelo Ebrard está dando una información respecto a un tipo de vacunas. Si no me equivoco, él está por la vacuna de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, perdón. Gracias, Peperana. Y hay quienes, bueno, pues en su mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él se había por ahí, pues de alguna manera asegurando que se había dispuesto a que la vacuna que más confianza o credibilidad tenía para el gobierno mexicano era la vacuna rusa. Pero, bueno, pues Sputnik. Pero vamos a ver qué pasa en ese sentido. Ya se habla que esta, la que habla la Secretaría de Relaciones Exteriores de AstraZeneca, entraría en una fase 3. Pero vamos a ver finalmente qué deciden, si optan por esa vacuna o realmente estarían por la Sputnik. Vamos a ver qué es lo que dicen más adelante. Por otro lado, fíjese que la Secretaría de Gobernación y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha informado que se conforme a las declaraciones que ha emitido el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en torno a las acusaciones en las que se vinculan algunos expresidentes de México, estarían ya en un avance de investigaciones, dando, pues, la declaratoria a algunas personas, en su mayoría ciudadanos, que no tienen que ver nada con actividad pública, son ciudadanos, los cuales estarían fungiendo como testigos, no así dos expresidentes de México, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, que estarían vinculados en esta acusación que hizo Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y algunos recursos que se manejaron. Ahí tenemos la imagen, precisamente, sobre el círculo que ha cerrado Emilio Lozoya y quiénes serían los principales involucrados, pero para eso no solamente se tiene que hacer la declaración de los responsables, en ese caso a los cuales existen los señalamientos, sino también otras personas que podrían configurar y tener participación como testigos y confirmar, en este caso, la acusación que hace Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos. Por eso ahí tenemos la imagen respecto a quiénes estarían vinculados y toda la participación de ellos. Y en ese sentido, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se negó a abundar en torno a los ciudadanos que están participando con declaraciones. Lo que sí dejo en claro es que algunos de los involucrados y señalados por Emilio Lozoya es precisamente los, o son más bien los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, uno de extracción panista y otro priista. Y esta es la acusación que, por cierto, pues ha hecho el director de Petróleos Mexicanos en los últimos meses. Y esto es lo que procede, la investigación, conforme a lo que se ha declarado, pero citando algunos testigos que pudieran dar la confirmatoria de la participación tuvieron cada uno en estos delitos, que son delitos, por supuesto, del orden federal. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez No Sabes Cuánto Te Amo Con temas de su autoría, escritos de su corazón para ti. Solo me das un poquito de tu amor y quiero más Es mi sufrir, no saber qué cosas soy para ti Este dolor de mirarte y no tener tu atención Adquiérelo por Facebook, Willy Méndez Se hacen envíos a toda la República Mexicana Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo Seamos responsables Quédate en casa Cuidémonos todos Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza 800-953-1503 Coatzacovid es la línea de asistencia gratuita para COVID-19 Médicos por Veracruz te asesoran de manera profesional por teléfono Si presentas síntomas de COVID-19 a través de la línea Coatzacovid 800-953-1503 800-953-1503 Todos unidos por Coatzacoalcos, iniciativa ciudadana Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos Que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza Y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie Por todos esos héroes sin capa Que nos quitan los obstáculos y limpian el camino Los que reparten vida Que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad Los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya Aquellos que saben que el orden debe continuar Y que a pesar del peligro latente Mantienen a esta ciudad de pie Se han convertido en luz para combatir la oscuridad Esos héroes que escuchan antes de actuar Y que saben que por pequeña que parezca una acción Puede salvar la vida de todos Sigamos resistiendo Coatzacoalcos sigue de pie Coatzacoalcos sigue de pie México es un país con grandes fortalezas Hoy atravesamos por un momento difícil Y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante Este reto nos ocupa a todas y todos Por ello, con la vocación de servir a la nación En el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud México nos necesita Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país Y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población El reto es muy grande Y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos Secretaría de Energía Gobierno de México En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad Debemos ser responsables Salir solos si es estrictamente necesario Tomando las medidas de sana distancia El virus no discrimina edad ni condición social Seamos solidarios y juntos saldremos adelante Quédate en casa Gobierno de México Ante la llegada del coronavirus a México Lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención Para el cuidado de todas y todos Compártela con tus familiares y amigos Este virus se contagia de una persona a otra Para evitar el contagio, evita tocarte la cara Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente Tápate la boca con el interior del codo al estornudar Los síntomas generados por este virus son Fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga Dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 O acude a tu centro de salud Comparte esta información con familiares y amigos Veracruz, Gobierno del Estado Limpia tu casa del dengue Este fin de semana, organiza a tu familia Y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas Para ganar la batalla al dengue Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas Para evitar los craderos de larvas Todos contra el dengue Veracruz, Gobierno del Estado Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia Solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 Que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social Denuncia anónima y números de emergencia También contiene información sobre las alertas de violencia de género Y los tipos y modalidades de violencia Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles Y se encuentra disponible las 24 horas del día En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez No sabes cuánto te amo Con temas de su autoría Escritos de su corazón para ti Solo me das un poquito de tu amor y quiero más Es mi sufrir no saber qué cosas soy para ti Este dolor de mirarte y no tener tu atención Adquiérelo por Facebook Willy Méndez Se hacen envíos a toda la República Mexicana Quiero besarte más Acariciarte más Darte todo mi amor Todo mi corazón Quiero besarte más Acariciarte más Dentro de un momento le tengo a detalle estos hechos que han ocurrido esta noche allá en la zona de Ciudad Olmeca Con un saldo hasta el momento de 7 personas lesionadas, 5 adultos y 2 menores de edad Durante la celebración en plena pandemia y en semáforo naranja Una celebración de Baby Shower que estuvo a punto de terminar en una tragedia Los pormenores dentro de un momento Estaremos haciendo enlace con las autoridades Nuestro equipo ya ha tenido a bien disponer de algunas imágenes que les hemos dado ya a través de nuestro Facebook Y también de algunos videos de transmisiones que han estado allá en el lugar de los hechos Mientras tanto, continuando con la información, le comento que el día de ayer La Secretaría de Salud Federal durante la noche informó sobre la situación del coronavirus en Veracruz Señala que hasta el momento se han reportado 53 mil 178 casos Estos han resultado negativos, 17 mil 742 Y hay positivos acumulados cerca de 32 mil 951 Esto en el estado de Veracruz Lamentablemente, durante las últimas 24 horas se reportaron 148 nuevos casos 204 municipios es donde se han presentado este número de casos Y hay activos 830 También en vigilancia, es decir, que pueden ser la confirmatoria positivos Cerca de 3 mil 439 casos que estarían en el estudio para determinar la positividad o negatividad de los mismos También, lamentablemente, Veracruz sigue teniendo 4 mil 290 muertes hasta el momento Y esto comprende por lo menos 165 municipios de la entidad veracruzana Estamos durante este fin de semana en semáforo naranja Es decir, con operatividad, con actividades esenciales Y algunos templos e iglesias con apertura al 25% de su capacidad Lo mismo que algunas tiendas o comercios en zonas departamentales Las plazas comerciales generalmente O tiendas de autoservicios con operatividad un 25% El resto de las actividades debe permanecer suspendidas Así es que, bueno, pues, y no hay mucho caso al semáforo, créame usted Y es posible que estos casos, pues lamentablemente, no porque yo lo diga Sino que podrían irse teniendo un aumento significativo en número de contagios Hay una velocidad, de acuerdo a lo que nos siguen señalando los médicos COVID De 30 a 40 casos que se están presentando diariamente Por otro lado, le comento que uno de los aspirantes a la dirigencia nacional De el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena Pero vamos a atender una llamada, tengo una línea telefónica A Carlos Soto, él es líder de los transportistas Y ellos, bueno, pues se encuentran realmente apoyando al sector de transporte Muy buenas noches, Carlos Soto, platíquenos con respecto al tema Carlos Soto, estamos al aire, platíquenos con respecto a este apoyo Esta afiliación que están teniendo con algunos taxistas de Coaxacualcos Sí, buenas tardes, amiga Mira, te comento, estamos trabajando de la mano con el gremio taxista Y hemos sumado grandes liderazgos aquí a la federación Y estamos dando, pues, apoyos, ¿no? Apoyos, tenemos un vínculo con una asociación civil que se llama Vida Donde estamos en operaciones para cataratas a muy bajo costo Entonces, por ahí Catrín está apoyando al sector taxista Y el próximo domingo se van, al parecer, dos o tres personas Que pidieron este apoyo, este beneficio Y, bueno, contentos de que estemos cada vez sumando más gente a la Catrín Y ustedes siguen afiliando, en este caso, a las organizaciones taxistas ¿Cuántos afiliados ya llevan, Carlos? Así es, estamos afiliando Hace aproximadamente ocho días Tuvimos una reunión con un sector importante del taxi Y es donde afiliamos a más de 100 taxistas Y, bueno, seguimos creciendo Seguimos caminando de la mano con todos los sectores productivos De aquí, de Coatzacoalcos Y estamos ahí a la orden, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los taxistas y sus organizaciones En el hecho de afiliarse con Catem? Bueno, uno de los beneficios que ya se había comentado anteriormente Es la tarjeta Catem Que ya por fin aterrizó aquí al municipio Ya tenemos bastantes beneficios con la tarjeta Y es lo que estamos ahorita promocionando con la clase del taxi, ¿no? Que adquieran su tarjeta, que la valoren, que la chequen Para que vean que es una ventaja grandísima la que tenemos ahí con esta aplicación Y, bueno, esperamos que todo el mundo lo tenga más adelante Así es, porque además hay que destacar que el gremio taxista es un gremio Pues poco apoyado Prácticamente no cuentan con servicios médicos No cuentan con ningún tipo de apoyo económico Digo, en caso de que dejaran de trabajar por enfermedad Y qué bueno que en este caso Catem a través de esta tarjeta Pues puede otorgarles algún tipo de beneficio Sí, claro Sabemos que la gente que se dedica al taxi No cuenta con servicio médico Entonces es importante entender o conocer Que la tarjeta Catem brinda este apoyo, ¿no? Apoyo médico, apoyo con estudios de laboratorio También tiene seguro de gastos médicos mayores Tiene seguro de vida también Entonces es un beneficio bien importante que a la clase taxista le dará muchos beneficios Pues qué bueno, enhorabuena Y ojalá que más asociaciones, más organizaciones de taxistas Puedan afiliarse a Catem Que está haciendo una opción para que ellos puedan tener algún beneficio Especialmente en lo que se refiere a la atención médica y a este seguro Así es, así es, esperamos Y con las puertas aletas en la oficina La gente que guste afiliarse es bienvenida No cobramos absolutamente nada Hay que recalcar eso Somos un sindicato moderno Un sindicato honesto Que no cobra cuartas sindicales Entonces no les cuesta nada pasar a afiliarse, ¿no? Pues de los pocos sindicatos, ¿no? Que aún existen y no cobran las famosas cuotas Así es, así es Bueno, pues ahí está la invitación hecha a todos los taxistas A todas las organizaciones obreras Que quieran afiliarse a Catem Para gozar de estos beneficios de la tarjeta de descuento ¿Algo más, Carlos Soto, que nos pueda comentar? Es todo, amiga, muchísimas gracias por atender mi llamada Y estamos a la orden Muchas gracias Gracias, muy buenas noches Buenas noches Pues bien, esta es la información que nos da el líder regional de Catem, Carlos Soto No hay que echar en saco roto principalmente los beneficios que esta tarjeta de Catem Ofrece a los taxistas, a las organizaciones Porque actualmente, bueno, según la cifra de organizaciones de taxistas en Coatzacoalcos A la fecha han fallecido 25 conductores de taxis A causa de la enfermedad de coronavirus Y esto es muy difícil Sobre todo para aquellas familias que se quedan sin el apoyo del sostén del jefe de la familia Y hay que generar gastos Generalmente, pues, trabaja el jefe de la casa Fallece Y todo se vuelve una situación, pues, difícil para la familia Y no hay recurso Y en este caso ellos contarían con un seguro Si se afilian a Catem Ojalá que el resto de las organizaciones obreras así decida afiliarse Por otro lado, le comento Y le estaba yo comentando respecto a la renuncia que hace Alejandro Rojas Díaz Durán Quien era uno de los aspirantes a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Él hoy, a través de su cuenta de Facebook Ha informado que desiste de su intención de contender por la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional Junto con más de 90 aspirantes Entre ellos Porfirio Muñoz Ledo Jacob Polensky Y otros más que se han sumado a la intención de ser los próximos líderes nacionales del partido En ese sentido, Díaz Durán asegura Que habría tomado la decisión de renunciar Porque el proceso de, primero que nada, de registro Y el proceso de participación de los aspirantes Ha tenido a bien convertirse en un circo mediático Que no abona en nada la democracia de ese partido político Es un circo que lamentablemente se viene a montar un circo propagandístico Que no abona en nada la democracia del partido Por eso mi interés de ahora, de dejar de contender por esta dirigencia Y no habló sobre la posibilidad de renunciar al partido O solamente a contender a este proceso En el cual se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político Y bueno, pues hay quienes apostaban por Alejandro Rojas Díaz Durán A algunos aspirantes a secretarios generales No hay ninguna reacción hasta el momento, hasta esta noche En relación a esto que ha comentado a través de su cuenta de Facebook Alejandro Rojas Ahí lo tenemos en la imagen Sobre uno de los, pues prácticamente uno de los más de 90 contendientes A la dirigencia nacional Que además, bueno, señala que también las cartas están marcadas Hacia un candidato en especial Por otro lado, le comento que la Organización Mundial de la Salud Esta nota internacional ha informado que va a distribuir Por lo menos 120 millones de pruebas rápidas Estas pruebas que podrían tenerse los resultados en menos de 15 minutos Son pruebas COVID que se estarían aplicando a aquellos países Que así lo determinen mediante un pago Que ese pago sería 5 dólares por cada una de las vacunas Se estima que por lo menos 166 países puedan tener acceso A este tipo de pruebas denominadas rápidas Que la Organización Mundial de la Salud ofrecerá Para poder identificar sin llegar a todo un proceso largo Que además es costoso A saber si alguna persona padece o no la enfermedad de coronavirus Y esto puede tener consigo complicaciones Que finalmente le cause la muerte La Organización Mundial de la Salud también informa A través del comunicado que estarían los costos de la vacuna Mucho más bajas al precio que tiene un análisis de PCR Este análisis de PCR determina si la persona que se realiza la prueba Es positiva o no a la enfermedad Y su costo oscila en aproximadamente 500 o 600 pesos Pero con esta prueba que será entregada o distribuida a 166 países Pues su costo será inferior y el resultado no será de una semana Sino será solamente de 15 minutos Esto pues a partir de ahora se ha anunciado por parte de la Organización Mundial de la Salud Y bien por otro lado fíjese que le decía yo el sábado Durante la mañana en nuestra emisión de noticias Que el estado del Campeche era uno de los estados de la república Es el único estado de la república que ha tenido pues un cambio de semáforo Este semáforo es el verde prácticamente abierto a todo tipo de actividades Con algunas, algunas a pesar de estar en verde Es prácticamente abierto a todo tipo de actividades económica, turística y demás Bueno pues el gobernador de ese estado, Carlos Miguel Aiza Ha determinado que no van a reanudarse las clases presenciales A pesar de ser un estado con semáforo verde En virtud a que van a tomar con cautela la determinación de este semáforo epidemiológico Que marca la apertura en todos los sentidos Vamos a irnos contentos, no vamos a desbocarnos a determinar la asistencia a clases Esto podría provocar rebrotes o nuevos contagios Lo que se quiere es seguir adelante y estar en el semáforo verde No así lo que están haciendo algunos estados Principalmente por la zona de Quintana Roo La zona de Mérida y demás De Chetumal Donde está, por cierto, por realizarse una de las fiestas tradicionales de ese lugar Y lo que están haciendo es tener un semáforo naranja Es decir, un riesgo alto Pero teniendo apertura para la realización de este evento ¿Qué significa este tipo de eventos en un semáforo naranja? Pues simplemente que los rebrotes, que no son nuevos rebrotes Sino que los rebrotes que existen Pues estos vayan diseminándose, vayan teniendo más contagios Y esto pues sería prácticamente volver nuevamente a un semáforo rojo Esto es lo que buscan algunos Reactivar efectivamente en la cuestión económica Pero también buscan tener un rebrote de la enfermedad de coronavirus Y con ello, pues lamentablemente, pues más contagios Y desafortunadamente quienes no tenemos un buen sistema inmunológico Podemos tener complicaciones de la enfermedad Y esto causarnos la muerte Vamos a ir a una pausa Regresamos Ya disponible el primer disco inédito de Willy Mendes No sabes cuánto te amo Con temas de su autoría Escritos de su corazón para ti Solo me das un poquito de tu amor y quiero más Es mi sufrir, no saber qué cosas soy para ti Este dolor de mirarte y no tener tu atención Adquiérelo por Facebook, Willy Mendes Se hacen envíos a toda la República Mexicana Yo agradezco mucho que haya tomado mi llamada Al director de Protección Civil Municipal, David Desponda Quien, bueno, pues inicialmente era el tema de este frente frío Que está por afectarnos en las próximas horas Pero ahora es el tema de este accidente lamentable Que ocurre en la zona poniente de la ciudad Te saludo, David, muy buenas noches Hola, buenas noches, Azucena Buenas noches a tu auditorio Bueno, pues platíquenos Mucha actividad han tenido esta noche Bueno, este Actividades que se salen de lo habitual Actividades que se salen de lo habitual Todos los días tenemos actividades Ahorita pues tuvimos que atender esta emergencia Que se presenta aquí en Ciudad Olmeca Bueno, te diré que minutos antes de que se presentara Esta actividad, este incidente en Ciudad Olmeca Estuvimos controlando un incendio En lo que era el Cinema 2000 Sobre Hidalgo Y posterior a eso Estábamos en ese evento Cuando nos hablan del 911 Para informarnos de este Se traslada Cruz Roja Se traslada Protección Civil Nos encontramos con Una situación en la que un conductor Impacta a unas personas Que estaban haciendo una celebración De un baby shower en la calle Y deja como saldo A siete personas lesionadas Seis adultos y un menor Que están siendo atendidos En la Cruz Roja en este momento ¿Su estado de salud se puede saber? ¿Perdón? ¿El estado de salud de esas personas Es grave, delicado? Está en valoración todavía Por parte de los médicos Que están en la Cruz Roja Todavía no nos dan Una parte De cuál es su estado de salud Esperemos que estén bien Ellos fueron atendidos Lo más pronto posible Por los cuerpos de socorro De la Cruz Roja Y Protección Civil Entonces esperemos Que no tengamos nada Que lamentar Lamentar Pues sí Lo que podemos lamentar Es el hecho de que estén Haciendo celebraciones Cuando estamos en un semáforo naranja Aún con un riesgo alto Así es Estamos teniendo problemas Con la señal Por acá Por donde andamos Pero Recordar a la población Que estamos en semáforo naranja Eso no significa Que ya podemos hacer Eventos y reuniones No tenemos que seguir cuidando La sana distancia Seguir con nuestros cubrebocas Seguir usando El lavado de manos Seguir este Le digo Seguir este Usando gel antibacterial En caso de ser De no tener agua Y todo eso Nos va a ayudar A que bajemos Un poco más Esta curva de contagio Que se ha generado En nuestra zona Así es La persona causante Del atropellamiento Fue detenida ¿Verdad? Y llevada Por la policía Así es Afirmativo Fue Retenido Es un vecino De la colonia Un vecino de la colonia Fue detenido Detenido En este momento Por las autoridades Y ya ellos Seguirán el proceso Que corresponda Bien Por otro lado David Quiero que nos comentes Con respecto A esta alerta Que se da Para las próximas horas Así es La secretaría Emitió desde ayer Domingo Una alerta gris Por el paso Del frente frío Número cuatro Que en el transcurso De la noche Y madrugada Estará impactando Nuestro estado En la zona norte Y probablemente Mañana Entre once De la mañana Estará sintiéndose Los efectos En nuestra región Aquí en Coatzacoalcos Y en el transcurso Del día Se seguirá sintiendo Este Y probablemente Tengamos hasta el miércoles Lo que nos Lo que nos dice La secretaría Es que Podemos tener Vientos que alcancen En sus rachas Hasta 110 kilómetros Por hora ¿Estás ahí? Sí Perdón Ah perdón Es que de repente Oigo ruidos extraños Este 110 kilómetros Por hora En sus rachas Más fuertes Oleaje que pueden Alcanzar hasta Los cuatro metros De alto Y lluvia Que podría tener Hasta 150 milímetros En 24 horas Esas son las condiciones Que nos Que nos Este Que ponen Los pronósticos En la alerta gris Por lo que Le pedimos A la población Que esté atenta A los A la información Que se esté generando A través de la Secretaría de Protección Civil De la Unidad Municipal De Protección Civil Del Ayuntamiento Y de ustedes Los medios Que siempre están Atentos a informar A la población Pues estaremos Muy al pendiente David Sobre todo Bueno Recordando A la población Que estamos En esta alerta gris Y que por ende Hay que tomar Las precauciones De vidas En los techos De su casa En algunos Tinacos Los espectaculares Así es Bueno Recomendar a la población Que tenga Que esté preparado Con su plan familiar De protección civil Con su mochila De emergencia Que limpie sus patios Que no tire basura A la calle Que limpie sus patios Que poden los árboles Que asegure techos Ventanas Puertas De ser Si no es necesario No salgan a la calle Recuerden que seguimos En pandemia Y todo eso va A coadyuvar A que tengamos Un saldo blanco Que no tengamos daños Que lamentar Que las vidas De nuestros vecinos Y de nuestros familiares Estén a salvo Así que esas son Las recomendaciones Básicas Cualquier emergencia Que tengan Por favor Repórtenla 9-1-1 O a protección civil 921-212-51-41 Gracias David Y bueno Interesante Porque además Responde muy rápido Ahí en protección civil Y mucho trabajo Hoy Pues lamentablemente Cosas que a veces Ocurren Pero ahí estuvieron En estos hechos Que se dieron aquí En Coatzacoalcos Te agradezco mucho Muy buenas noches Buenas noches Azucena Buenas noches A todos Recuerden Si te cuidas Nos cuidamos todos Claro Muy buenas noches Pues bien Nosotros nos cuidamos Pero hay quienes No se cuidan Lamentablemente Y de acuerdo A lo que Él nos ha informado Esta noche Con algunas imágenes Gracias Pepe Ana Si ponemos ahí Imágenes o video No sé lo que tú me digas Ha estado nuestro equipo Ahí desde que Se nos reportaba Este hecho Alrededor de las 18.30 horas Lamentablemente Un vecino De la zona De Ciudad Olmeca Fue protagonista De este lamentable Incidente Al conducir En estado de ebriedad Una camioneta Que él conducía En un estado etílico Y trataba de darse A la fuga Pues quizá A meterse a su casa Que era lo más cercano Y en su loca carrera Arrolló a unas personas Que en la vía pública Pues hacían La celebración De un baby shower Desafortunadamente Con un saldo Como ya lo menciona El titular De protección civil Municipal De siete personas Lesionadas Seis adultos Seis mujeres Y un menor De edad Que se encontraba En ese sitio Algunos Lograron Poder Ponerse a salvo Y otros Desafortunadamente Pues no No pudieron Porque la camioneta De lleno Arrastró A estas personas Afortunadamente No estamos hablando De desgracias Que lamentar Pero sí Lo lamentable También de este hecho Es que en plena En plena Pandemia El semáforo Naranja Se estén dando Estas situaciones Y hay como puede Ver usted En la imagen Oportunas De nuestro equipo Pues la persona Los ciudadanos Sin cubrebocas Una mínima Parte de la gente Que ahí se encontraba Niños Adultos Pues sin cubrebocas Sin guardar La sana distancia Y ahí En esta celebración Que esperemos Que esto no culmine Con más contagios Tendremos más adelante El reporte De este hombre Que causó Este lamentable Incidente En la zona De Ciudad Olmeca Sobre la calle Que exalcó Al en esta noche Al filo De las 18.30 horas Ahí vemos la unidad Gracias Peperana La unidad Que prácticamente Quedó Destruida En la parte frontal Con placas Del estado De Guerrero Que se impactó Contra Esta gente Que se encontraba En la vía pública Prácticamente Afuera De las casas De esta casa Donde se celebraba El vehículo Se ignora El estado de salud En este caso De la mujer Que era Pues motivo De esta celebración Allá en la zona De Ciudad Olmeca Ahí vemos Como quedó En la imagen Este vehículo Que prácticamente Pasó varios terrenos Y culminó Ahí Sobre este Alambre De púas Este es El reporte Que hasta el momento Le tenemos Están Los heridos En la Cruz Roja Mexicana De Coaxacualco Recibiendo la atención Más adelante Les daremos A través de nuestro Facebook Teres Arosado Nuestro Fapay Imagen Política Los nombres De las personas Que han resultado Heridas Pero ya lo escuchó Usted De parte del titular De Protección Civil Municipal No hay Nada que lamentar Solamente lesiones Y esperemos Que pues Esto no pase A mayores En el caso Del estado de salud De los heridos La persona Que fue causante Del atropellamiento Fue detenida Y fue puesta A disposición De las autoridades Ministeriales Que en su caso Pues deberá Responder Por el delito De lesiones Y daños Causadas A estas personas Así está Esto que ha ocurrido Esta noche Allá en la zona Poniente De la ciudad Bien Vamos a ir A una breve pausa Entrando De la recta final De este espacio De noticias Y regresamos Ya disponible El primer disco Inédito De Willy Mendes No sabes Cuanto te amo Con temas De su autoría Escritos De su corazón Para ti Solo me das Un poquito De tu amor Y quiero más Es mi sufrir No saber Qué cosas Soy para ti Este dolor De mirarte Y no tener Tu atención Adquiérelo por Facebook Willy Mendes Se hacen envíos A toda la República Mexicana Atención En este momento En Coatzacoalcos Ya estamos en fase 3 De la emergencia sanitaria Durante este periodo Es de suma importancia Extremar precauciones Acaptemos las medidas De higiene Para frenar La propagación Del coronavirus Es obligatorio El uso de cubrebocas Que puedes realizar En casa Evita salir con niños Adultos mayores Y personas Que pertenezcan A los grupos de riesgo Seamos responsables Quédate en casa Cuidémonos todos Ayuntamiento de Coatzacoalcos Raíz de la esperanza 800-953-1503 Coatzacovid Es la línea De asistencia gratuita Para COVID-19 Médicos por Veracruz Te asesoran De manera profesional Por teléfono Si presentas síntomas De COVID-19 A través de la línea Coatzacovid 800-953-1503 800-953-1503 Todos unidos por Coatzacoa Iniciativa Ciudadana Dicen que la adversidad Tiene el don De despertar talentos Que en los momentos Más difíciles Es cuando se demuestra Nuestra verdadera fuerza Y es por eso Que hoy Coatzacoalcos Sigue de pie Por todos esos Héroes sin capa Que nos quitan Los obstáculos Y limpian el camino Los que reparten vida Que sin pensarlo Exponen sus vidas Por nuestra seguridad Los que no ven A sus familias Para que tú Puedas seguir viendo A la tuya Aquellos que saben Que el orden Debe continuar Y que a pesar Del peligro latente Mantienen a esta ciudad De pie Se han convertido En luz Para combatir la oscuridad Esos héroes Que escuchan Antes de actuar Y que saben Que por pequeña Que parezca una acción Puede salvar la vida De todos Sigamos resistiendo Coatzacoalcos Sigue de pie Sigue de pie Sigue de pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia, Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez. No sabes cuánto te amo Con temas de su autoría, escritos de su corazón para ti. Solo me das un poquito de tu amor y quiero más Es mi sufrir, no saber qué cosas soy para ti Este dolor de mirarte y no tener tu atención Adquiérelo por Facebook, Willy Méndez Se hacen envíos a toda la República Mexicana Quiero besarte más, acariciarte más Darte todo mi amor, todo mi corazón Quiero besarte más Quiero besarte más Gracias, ya estamos en la recta final de este espacio de noticias. Yo le recuerdo que mañana martes estaré con ustedes en punto de las 7 de la noche y posteriormente en la entrevista con, perdón, en Cuéntanos, como es todos los martes con nuestras compañeras Alejandra Lara, Adriana Morales, Luz Marta Medina y una servidora. No se lo pierda en punto de las 8 de la noche. Cuéntanos, como todos los martes. Y bien, le comento que Protección Civil del Puerto de Veracruz ha llamado a los ciudadanos a extremar las medidas de prevención ante este evento de alerta gris que se ha dado a conocer durante este fin de semana debido a las rachas de vientos que van a registrarse sobre todo en el centro del estado de Veracruz el día de mañana. Se espera rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. De acuerdo a Protección Civil del Puerto de Veracruz, se pide a los ciudadanos asegurar las láminas, los sinacos de sus viviendas y además evitar salir debido a la intensidad de rachas que en ocasiones pues dañan o causan afectaciones y daños mayores a los espectaculares y estos pueden tener o sufrir algún tipo de daños y como consecuencia algunos se han caído. Sin embargo, por eso se ha pedido a la población extremada las precauciones y evitar salir en caso de que no tengan nada que hacer en la calle. De acuerdo a la información, se prevé que la mayor intensidad de estas rachas de vientos que serán superiores a los 100 kilómetros por hora se tengan con mayor intensidad el día miércoles y jueves. Para mañana se espera que alrededor de las 11 de la mañana ingrese con vientos leves de hasta 70, 80 kilómetros por hora que cobrarán intensidad el día miércoles y jueves provocando chubascos y tormentas eléctricas en el estado de Veracruz, causando afectaciones a esta alerta gris que permanece. Por otro lado, le comento que esta noche autoridades del municipio de Molucán reportan en un estado estable de salud a la alcaldesa de este municipio, la alcaldesa suplente, la profesora María del Carmen Prieto Mortera, quien habría sido internada en la clínica 36 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Coatzacoalcos, debido a un presunto contagio de coronavirus. Sin embargo, al respecto, la autoridad de salud no ha reportado si la edil en realidad se encuentra con un contagio de COVID que había adquirido debido a una reunión que le habrían celebrado durante este fin de semana. No obstante, las autoridades médicas han considerado que la presidenta municipal suplente habría de permanecer internada para las próximas horas, debido a que aún presenta síntomas de fiebre y algún problema de hipertensión que no ha podido ser controlada. Esto es lo que se ha dado a conocer en esta noche, pero su estado de salud se reporta hasta el momento estable. Le recuerdo que ese municipio, el municipio de Molucán, sufrió la pérdida hace aproximadamente un mes y medio de la presidenta municipal de ese lugar, Victoria Rasgado Pérez, a la edad de 35 años de edad, que murió lamentablemente a causa de coronavirus. Bien, yo me despido, deseando que tengan una excelente noche. Dentro de un momento ya tendremos los datos, aún permanecen siendo atendidos en la Cruz Roja Mexicana de Coatzacoalcos, los heridos en este atropellamiento masivo que se dio allá en la zona de Ciudad Olmeca, con esta persona que en un estado de ebriedad, bueno, prácticamente arrolló a quienes asistían a una celebración de baby shower en la zona de Ciudad Olmeca. Se reportan seis personas lesionadas, adultos y un menor de edad. Es el dato que hay de manera oficial por parte de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar de los hechos. También fueron atendidos, en este caso fue detenido el causante de este atropellamiento, cuyo dato hasta el momento no se ha revelado, pero se habla que es vecino del lugar. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en nuestra emisión de este lunes, inicio de semana. Gracias por el favor de esa atención. Estuvimos bajo la dirección de producción de Peperana. No nos olvide, mañana en punto de las siete de la noche con noticias. Hasta luego. Que tengan una excelente noche. Gracias por ver el video.